Claro que sí, cuéntale Menezes, se llama Albo Burrí de Miqui Laurez ¡Sombo, coedad! Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañita Un tiburón quiere agarrar carmita buena para almorzar Vente a la playa a jugar, vente a la arena a jugar Que un tiburón te puede alcanzar Ay, 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 que te coma el tiburón, mamá Ay, 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 que te coma el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañita Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando Lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, valga me dio Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia, porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo Yo soy tenis, yo me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo soy tenis, yo me quiero quedar Hoy ya estaba mi relato, con alegre y con afán Hoy ya estaba mi relato, con alegre y con afán En la población del plazo, se volvió el hombre el caimán En la población del plazo, se volvió el hombre el caimán Se va al caimán, se va al caimán Se va para barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va para barranquilla Se va al caimán, se va al caimán, se va al caimán Se va para barranquilla Y llegó el favorcito Para la familia Fulzuan Ramírez Rrrrrrrico Oigan nada más Ese pasito, ese pasito Allá para profesor Francisco ¡Gol! Gracias.